Hola otra vez, vamos a empezar el tema 2 viendo qué es la programación secuencial. Recordemos, como ya hemos visto, un algoritmo no es más que una serie de instrucciones que se han de seguir para solucionar un problema. Según esta definición, en nuestro día a día seguimos muchos algoritmos para realizar diversas tareas que se nos plantean. Pongamos como ejemplo que queremos hacernos un bocadillo. ¿Cómo es el algoritmo que hemos de seguir? Tendremos que coger pan, un cuchillo y el relleno del bocadillo. Con el cuchillo partimos el pan y luego metemos el relleno en el pan. ¡Listo! Es sencillo, pero sin embargo es muy importante que se sigan todas estas instrucciones de forma secuencial y ordenada. Si no fuera así, el resultado podría no ser el que esperamos. Entonces, ¿qué es la programación secuencial? Se refiere a que las instrucciones que se dan al ordenador se ejecutan de una en una y de forma ordenada. Es decir, que no se ejecuta una instrucción hasta que no termina la anterior, ya que el resultado de la instrucción anterior puede servir de punto de partida para la siguiente. Tomando como ejemplo nuestro mosquito. ¿Qué pasará con esta parte del código? Le estamos diciendo que se ponga en marcha cuando se pinche en la bandera verde. Hasta que eso no pase, nada de lo que se indica a continuación ocurrirá. Después, le estamos pidiendo que elija de forma aleatoria una posición en el eje de ordenadas y otra en el eje de abscisas. Y por último, nos mostrará al mosquito en esa posición. ¡Gracias! ¡Gracias!